¿Les apetece una fabada asturiana? ¿O unas faves con almejas? Pues en ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zonita número 32 de Madrid. Su propietario, Ernesto Feito, es todo un referente de la cocina asturiana en Madrid. Don Ernesto Feito, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Abriendo boca para cenar, que ya va siendo hora, antes de entrar en otros detalles, don Ernesto, cuénteme, ¿qué son las verdinas? Bueno, las verdinas es una legumbre que se da muy bien en Asturias. Es una faba pequeñita, verde en este caso, y se hace como, se trata como una legumbre más, se echa remojo, nosotros lo hacemos con, ahora mismo lo estamos haciendo con carabineros, langostinos, gambas y almejas. Y un poquito de rapi. Son, vamos, toda una referencia. En Madrid no se habla de otra cosa más que de las verdinas de Ferreiro. Pero no nos engañemos, don Ernesto, no solo de verdinas vive el hombre. ¿Qué otros platos estrella tiene la gastronomía asturiana? Bueno, tiene muchos, hombre. Tiene unos pescados del Cantábrico, que es una maravilla, como la merluza. Que nosotros la hacemos en mil formas. La hacemos a la parrilla con ajitos, la hacemos en alasidra. Hacemos el cogote a la brasa con una bilbaína de piparra por encima, que está exquisito. Hacemos la merluza en salsa verde con almejas. Tenemos el pichín de barriga negra, que es algo exquisito, que es el rape pequeñito. Que lo hacemos a la parrilla también, que va con una bilbaína. O un bacalao, al pilpil, o unas buenas cocochas al pilpil, que hacemos también. O sea, que es que tenemos muchísimas cosas. Y unas carnes, ¿qué digamos las carnes de Asturias? Las carnes de Asturias es algo exquisitas. Pero vamos a ver, antes de entrar en carnes, ha mencionado la merluza. La hacen a la sidra con manzana y con almejas, ¿no? Así es, y así es. Y ese juguito de pescado con su toque de sidra, con su toque de sidra. Para que sea la merluza, la sidra, la verdad. Bueno, vamos a la carne. ¿Quién es el rey? ¿El cachopo? Hombre, el cachopo es algo especial nuestro, claro. El cachopo ferreiro es distintivo, distintivo de los demás. Porque va con su jamón ibérico y su queso de Asturias, de Genestoso, de un pueblecito de Cangas, en Arcea, que es donde yo soy. Y de ahí traemos el queso para los cachopos. Y sale, francamente, excelentemente bueno. El cachopo ferreiro es algo digno de venir a probarlo. Y luego tenemos, para estos meses de invierno, hacemos también nuestras rebajas, que hacemos un menú especial de enero, que si me dejas lo cuento… Adelante. Pues mira, hacemos un menú que está apto para todos los bolsillos. Para que duren también las rebajas y lleguen al ferreiro. Llega. Empezamos con un aperitivo de chupito de crema de temporada, de verduras, calentito, un bollo y torneo relleno de chorizo. Ese es el aperitivo. Luego tenemos un primer plato para elegir, que en este caso tenemos un pastel de cabracho, con mayonesa de acaparras, o unos puerros gordos confitados con una salsa romescu, o un aro meloso con pito de calella, que es el pollo de corral y verduritas. Eso es el primer plato para elegir. Y de segundo plato tenemos el lomo de merruza, de pincho, asado a la parrilla con sus ajitos y patatas panaderas, o el pote asturiano, que va con un plato muy parecido a la pavada, pero va con berza y patata, y luego el compango de nuestra casa. El compango es el chorizo, la morcilla, el lacón, el topino, y esas cositas que ponemos nosotros. Bueno, don Ernesto, ¿y eso por qué? Si no quieren eso, también hay un buen jarrete de cordero asado, a baja temperatura, o un guiso de callos y morro, al estilo de viedo. Y me dice usted que a precios accesibles esos menús. Acesibles, y un postre, pues no puede faltar nuestro arroz con leche o el sorbete de manzana. Y lo mejor de todo esto es el precio, son 25 euros por persona. ¿Qué me dice? Sí, sí, para el mes de enero 25 euros por persona. O sea, que no dejen de venir a probarlo, de verdad, que es un plato, es un menú excelente. Para febrero haremos otro similar. Es lo que le iba a decir, porque corramos, que enero se nos va a acabar dentro de nada, espero que para febrero tenga otra oferta parecida. Para febrero, que se lleva la pavada, que es la ruta a la pavada, y lo hacemos para febrero, que va a estar muy bueno. O sea, no dejen de venir a probarlo, no dejen de venir a probarlo, de verdad, que les va a gustar y les va a encantar. Vamos, y tanto que no vamos a dejar. Y por 25 euros, créanme, de verdad, que lo van a disfrutar. Además, ya debemos decir, don Ernesto, a todos los que nos están viendo y escuchando, que Ferreiro es un lugar muy acogedor para familias, pero también para eventos. Tienen ustedes salones privados, capacidad para mucha gente, ¿no? Tenemos capacidad para mucha gente. Tenemos un salón que cogen 50 personas, con una mesa imperial. Tenemos luego otro salón más grande, que cogen hasta 60 personas. Y luego, bueno, pues la carta, evidentemente, y para familias enteras. O sea, que Ferreiro, Naviador, Torita, 32, no dejen de venir, de verdad, que les va a encantar. Se lo digo yo, se lo dice Javier Algarra también. Claro que sí. Lo puedo ratificar. Don Ernesto Feito, muchísimas gracias por abrirnos el apetito. Vamos a ir a ver pronto a Ferreiro, en la calle Aviador, Zorita, número 32. Muchísimas gracias por abrirnos el apetito esta noche en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos listos para la cena. O sea, que vayamos... Estás libando más que el perro Pauloff, por Dios. Pues no, si haces pasadas, Javier. Vayamos barajando con otros asuntos de la actualidad. Ya saben ustedes que el Tribunal Supremo acordó ayer ratificar a Kim Torra, que, bueno, que está inhabilitado. Acordó retirarle su acta de diputado hasta que hay una sentencia firme sobre su inhabilitación, a la que fue condenado por un delito de desobediencia. Según la legislación de la Comunidad Catalana, el presidente de la Generalitat debe ser necesariamente un diputado, por lo que el presidente de la Cámara Catalana está obligado a proceder con la elección de un nuevo jefe del Gobierno autonómico de entre los parlamentarios regionales. La Junta Electoral de Barcelona le ha dado 48 horas para que proceda a comunicar el nombre del sustituto. Si no lo hace, Roger Turren incurriría en un delito. Tiene que dar el nombre de esa persona que ocupe el escaño de Kim Torra y luego, a partir de ahí, lógicamente, elegir a uno de ellos como presidente de la Generalitat. Sin embargo, el propio Kim Torra se resiste a abandonar el cargo a pesar de estar inhabilitado y dice que él sigue siendo diputado y presidente. Soy diputado y soy presidente de Cataluña. No nos vamos a echar atrás. Pues parece, César, que se resiste. Claro, que está en mal entonado. ¿En qué situación se puede imaginar el señor racista, supremacista, xenófobo, el Le Pen español, Saúl Sánchez Dixit, que se iba a encontrar en esta situación y que el que le calificó de supremacista, racista, xenófobo y Le Pen español se convertiría en su lacayo? Digo, perdón, en su socio de gobierno, vía investidura, claro. Porque si Sánchez está donde está es gracias al apoyo del nazi o analismo. Por tanto, ahora, claro, que se tiene que reunir con él. Nunca en la historia de España, y mira que ha habido demasiado compadreo con el nacionalismo en estos 40 años de democracia y se les ha dejado hacer muchas cosas porque presuntamente calmaban las pulsiones independentistas y luego usaban la administración regional de Cataluña para promover la independencia y promover ese adoctrinamiento en la enseñanza y esa propaganda en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero la situación en la que estamos ahora es radicalmente endemoniada porque tenemos a un presidente del gobierno que es preso del nacionalismo y socio de los que han dado un golpe de Estado ante los cuales incluso se pretende o se considera reformar el Código Penal pero con eso yo lo que me pregunto es ¿y con eso qué pasa? ¿Que los que ya tienen sentencia firme se van a ver beneficiados? No. La Fiscalía incluso, el Tribunal Supremo, en esa sentencia que ha emitido confirmando la resolución de la Junta Electoral, le dio una bofetada como no se recuerda a la Fiscalía que cambió de criterio o casualidad ahora que está Sánchez gobernando. Asistimos a una situación en la cual la ley se vulnera flagrantemente y el Ejecutivo que tiene la obligación y el juramento, por cierto, ante la Constitución y delante de su majestad el Rey de guardar y hacer guardar la Constitución mirando para otro lado porque además de los chavistas que hablábamos antes, de los asesores a sueldos de la dictadura asesina venezuela que es Pablo Ilesa y su tropa, también tiene como socios a los golpistas. Es que es un gobierno al que no le falta de nada. A mí lo que me ha sorprendido es que sea Torra el presidente de Cataluña y no Puigdemont porque es que yo creo que el señor Torra ha admitido siempre que el presidente es Puigdemont y que él está ahí temporalmente y incluso tiene el despacho vacío del presidente para que maneje desde Waterloo. Pero la verdad es que el máximo interesado en que no haya elecciones en Cataluña es Sánchez porque Torra ya ha dicho que si a él le quitan de presidente no se preocupen que voy a estar en funciones y voy a convocar elecciones. Y el máximo interesado en que no haya elecciones en Cataluña es Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez tiene su calendario para sacar los presupuestos generales del Estado adelante. Necesita que la tensión Esquerra-Junspercat no se rompa del todo, no nos pongamos en Cataluña en clave electoral. Necesita que Esquerra vote a favor, le va a dar caramelitos como la reforma del Código Penal, le va a ir convenciendo con ciertas cositas y Esquerra votará a favor de los presupuestos. Pero como se ha comprometido con Esquerra a sacar a Junqueras de la cárcel para que pueda ser candidato a las elecciones, si no lo puede cumplir perderá ese apoyo de Esquerra. Por eso no le interesa nada. Si adelanta Junxpercat las elecciones porque Torra es inhabilitado para presidente, es decir, el Parlamento le dice oiga usted, deje la presidencia, el plan de Sánchez se va al garete porque necesita tiempo. Entonces, el máximo interesado ahora mismo es el señor Sánchez. Y lo que hay que decir y recordar a la sociedad es que los catalanes, según la encuesta última del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, creen, solo un 1,6% cree que el gobierno es capaz de resolver los problemas de Cataluña. El 61,6% ¿Has dicho? 1,6% porque el 61,6% dice que ni siquiera sabe resolver los problemas de Cataluña. Hay un 30% que dice que el gobierno es capaz de resolver los problemas de Cataluña pero que necesita tiempo, pero es increíble que más del 60% diga que el gobierno no sabe ni siquiera cómo resolver los problemas de Cataluña. Que eso en 2018 era el 53% y ahora estamos en el 61%. Entonces, ahora mismo, si hay elecciones en Cataluña, ¿qué va a pasar? Porque además, Esquerra, los votantes de Esquerra son los que más penalizan la gestión del gobierno al no solucionar los problemas de los catalanes porque están todos los días con el tema de la independencia, el tema de la independencia, pero Cataluña tiene muchísimos más problemas que el gobierno no está mirando. Entonces, el día de mañana hay unas elecciones claves en Cataluña y vamos a ver los independentistas que votan porque lo que está claro es que este gobierno que tienen, ni Junts per Cat ni Esquerra están dispuestos a solucionar sus problemas, están enquistados en una única obsesión por una independencia ficticia, un referendo a autodeterminación que no se puede realizar en España y solo se dedican a eso y lo que hay que decir es que si sale el señor Torra pondrán a otro monigote que se irá empeñado en lo mismo y señores, eso es un camino sin salida y los problemas reales de los catalanes de verdad siguen sin resolverse. No, no es un camino sin salida. El que emprende los independentistas tiene una salida a largo plazo pero si esto no cambia tiene una salida. Lo dijo IZ y lo ha llegado a reconocer hasta Joseph Piqué hace ya tiempo. Tiempo me refiero no sé, dos, tres, cuatro años. Un 70%, un 80% de independentistas no lo para absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y vamos camino de eso si esto no para de alguna manera si no lo evitamos. La entrevista de Junqueras decía eso que yo no conocía los datos que tú has dado pero sí recuerdo otros que hemos tocado aquí y son los siguientes. Las últimas encuestas para unas hipotéticas elecciones en Cataluña el 70% era voto independentista y si contamos a los comunes estábamos hablando del 80%, era un 60 y mucho con ellos un 80% que aquí dijimos aquí dijimos fijaros la diferencia que hay o sea la disociación total que hay entre la clase política catalana y la sociedad catalana porque al mismo tiempo recordarás Javier que comentábamos que esa encuesta decía que el 40 y pocos por ciento de los ciudadanos catalanes están a favor de la independencia y el 40 y muchos por ciento están en contra y el 40 y tantos están a favor de la independencia. Cuando el voto independentista son dos terceras partes y si unes el derecho de autodeterminación que es casi un eufemismo del independentismo nos vamos al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están copando las instituciones hoy y si seguimos así pues seguirán por muchísimo tiempo van a acabar logrando que un porcentaje cada vez más alto de la sociedad catalana pues acabe a favor de la independencia y aunque no fuera así y aunque no fuera así si copan todas las instituciones que es lo que están haciendo tienen todo el poder pues declararán la independencia de todas formas. Por lo tanto lo que es verdaderamente llamativo y verdaderamente alarmante es la quiebra del estado de derecho que se está produciendo. Yo que he estudiado derecho todavía no entiendo cómo pueden tener las leyes el código penal carácter retroactivo y lo estoy oyendo en la prensa ya me explicaréis si lo estoy leyendo mal me estoy perdiendo algo que se dice ahora o que está ocurriendo pero ¿cuándo han tenido? Estoy preguntando Las leyes no tienen carácter retroactivo pero en derecho penal se considera que si es beneficioso para el reo si es aplicable la retroactividad. Pero no las sentencias que ya son en firme por lo tanto hay un que era con sentencias en firme en el momento en que la nueva legislación sea beneficiosa para el reo el reo aunque tenga sentencia en firme puede acogerse con carácter retroactivo a esos beneficios Pues a mí no me parece justo pero en todo caso ya preso porque ese delito tiene una pena menor y quiere que se le aplique esa pena y es como dice el reto del programa Sí, para no abundar más en lo que habéis comentado que me parece muy brillante las tres exposiciones simplemente pues intentar comentar lo siguiente es decir la importancia que tienen pues las sentencias del Tribunal Supremo no solo el posicionamiento de los recursos de los recursos planteados por la abogacía de la defensa por la defensa de Torra es decir el recurso contra la resolución de la Junta Electoral Central ante la sala de los controcesos administrativos del Tribunal Supremo y el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo ¿Por qué digo esto? pues porque evidentemente la sentencia del 1 de octubre la famosa sentencia de Marchena pues evidentemente ha sido un eje sobre el que se sustenta toda la estrategia política de este gobierno comunista para otorgar la independencia de Cataluña por tanto si ahora el Tribunal Supremo no se pliega a la voluntad del ejecutivo del gobierno comunista de Sánchez y de Iglesias pues podemos albergar una esperanza por tanto es muy importante en este asunto el posicionamiento del Tribunal Supremo porque es junto a la monarquía y a la labor que puede hacer la oposición que hasta la fecha yo creo que está haciendo una oposición muy blandita pues son los únicos las únicas esperanzas que podamos tener la ciudadanía de parar pues este intento de implantar una dictadura comunista en España y solamente pues comentar este aspecto por no entrar en detalles de lo que habéis comentado vosotros yo en relación a lo que comentaba de la independencia de que si un 70% de la población catalana llegase a la independencia Lorenzo o de que esa alusión de Izeta de que eso sería imparable yo pienso una cosa la cantidad de personas que estén dispuestas a votar a los nazis no hace buenos a los nazis es decir las personas que se valen de tretas como el dinero público el adoctrinamiento y la propaganda para conseguir sus fines si consiguen apoyo social a esos fines perversos ilegales e injustos en base a dilapidar presupuesto público cercenar libertades individuales engañar a la población adoctrinarle las escuelas y mentirle a los medios de comunicación subvencionados aunque eso tenga éxito en cuanto a número de votos sigue siendo moralmente inaceptable y legalmente sigue siendo ilegal lo sé que tú no dices eso pero lo añado yo al hilo de ese planteamiento en contestación indirecta las tesis de la gogo de barcelona también conocida como el señor liceta que se le da mucho mejor bailar que hacer política sin lugar a dudas lo digo porque todo aquel hay que ser muy claro es decir toda aquella persona de cataluña o de cualquier otra parte de españa que no quiera ser español tiene 47 aeropuertos en toda españa para coger un avión y largarse donde le dé la gana pero esto de que tú no te sientas español a mí sinceramente no me parece motivo de derecho para que aunque haya muchas personas que no se sientan españolas pidan la independencia de una parte del territorio español porque como todo el mundo sabe cualquier parte del territorio español no es solamente propiedad de los que residen en esa parte del territorio sino que es patrimonio de todos los españoles por tanto en cataluña en país vasco en galicia en valencia en zamora cualquier persona que no se sienta española y que no quiera ser parte de españa tiene el resto del planeta para poder vivir en él por tanto que no nos intenten robar a todos los españoles una parte irrenunciable querida e imprescindible de nuestro país como es Cataluña porque eso es inaceptable y es ilegal y todo lo que sea facilitarle la labor al nacionalismo evidentemente hay que dar la batalla contra ese nacionalismo que se prevale de un gobierno regional para usar los medios el dinero el presupuesto y el poder que otorga ese gobierno regional para intentar travestir lo que es una sociedad que hasta hace 40 años siempre se ha dicho y Javier si no es así tú recuerdas mejor igual me equivoco no se decía en los 80 que el número de nacionalistas que había en un taxi sobraba sitio no se decía eso en los 80 eso era antes ya no no la verdad es que me preocupaba las cifras que ha dado Lorenzo y he estado mirando también aquí alguna encuesta de finales de diciembre y es verdad que ahí sube principalmente Esquerra y la CUP que prácticamente dobla alguna encuesta que he visto sus votos y se ponen ya en más del 51% de votos según alguna encuesta si miras en porcentaje de votos si miras en escaños se van al 70 claro yo miro en porcentaje de votos que en el caso de un posible referéndum que no va a haber lo que en el fondo va a hacer es quién vota independentista y quién no y es verdad que tenemos a los de en común Podem que no sabemos muy bien lo que son yo creo que son independentistas pero bueno a veces intentan dar un discurso en otra dirección pero sí es obvio que el adoctrinamiento sobre todo de las escuelas era la fábrica de independentistas y sigue siéndolo porque todavía nadie ha metido mano en las escuelas en lo que se enseñan en los colegios en Cataluña y luego tenemos otra fase que es TV3 que también va adoctrinando a través de la televisión y ahí el Estado sigue mirando para otro lado nadie hace nada pero si el independentismo hubiera seguido así con las escuelas si no hubiera puesto el pulso al Estado en el 2017 posiblemente en 5 años o 6 años hubiesen seguido la misma dirección hubiese sido imparable como dices por eso es que ahora mismo se ha dado cuenta de que se ha equivocado lo han dicho ahora mismo sabiendo la situación que hay habiendo puesto las cartas sobre la mesa nosotros somos conscientes de lo que está ocurriendo si nadie actúa en los colegios nadie actúa contra TV3 es posible que sigan fabricando pequeños independentistas yo no suelo citar a los nazis pero es verdad los nazis tanto en Alemania como me explicaban también los comunistas en Hungría creaban sus soldados perfectos en los colegios para que los niños salieran muy bien enseñados lo que tenían que pensar y bueno y tienes el fundamentalismo árabe con las madrasas y se han precipitado precisamente se han precipitado porque el plan a largo plazo hubiera funcionado se han precipitado por la corrupción la corrupción de convergencia era tan grande y necesitaban tan rápido tener el control de la justicia y tener el control de toda la administración del país para salvar sus penas porque ellos sabían que ibas a aflorar todos los contratos del 3% y todo eso la corrupción precipitó el proceso la corrupción precipitó pero si hubieran seguido así 5 o 6 años más con el Estado mirando para otro lado 10 años más negociando los presupuestos la independencia hubiera sido imparable pues la amenaza de los independentistas de Cataluña no es la única preocupación tenemos la reforma del código penal tenemos esta alineación con el gobierno chavista de Nicolás Maduro en Venezuela pero el gobierno socialcomunista de España tiene otras amenazas por ejemplo quiere acabar con los centros de educación especial pequeña pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días y más peligrosos para sus intereses Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres El principal riesgo de tener alto de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y existen determinados factores de riesgo para poder padecerlas Algunos no son modificables como pueda ser nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vilas durables y realizamos algo de ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o bien llamando al teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Y seguimos con otras cuestiones El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quiere acabar con los centros de educación especial En su opinión los más de 37.000 alumnos con discapacidad matriculados en 470 centros específicos en toda España deberían integrarse con el resto de alumnos ordinarios sin necesidades especiales porque consideran discriminatorio tratarlos de forma específica Se trata de una iniciativa que pretendía sacar adelante en la pasada legislatura la ministra de Educación Isabel Celá pero que se vio entonces paralizada por la convocatoria de nuevas elecciones Es de suponer que ahora en este nuevo curso parlamentario la ministra trate de sacar adelante esa reforma de la ley orgánica de educación que contempla esta medida Pero mientras eso ocurre a nivel nacional en algunos municipios donde gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos se está poniendo ya en marcha esta iniciativa Es el caso de Alcorcón en la Comunidad de Madrid donde el grupo municipal de Vox llevará al pleno del próximo miércoles una moción para defender los centros de educación especial e impedir así su cierre ya pactado por PSOE y Podemos Tenemos comunicación con el portavoz de Vox Alcorcón Don Pedro Moreno Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que PSOE y Podemos han pactado ya en la comisión permanente? Pues mira en el propio pacto que ellos llaman pacto por el progreso el punto 2 exactamente hablan de la derogación de la ONCE y dentro de la derogación de la ONCE ellos proponen el cierre de los colegios que según ellos discriminan o por razones de sexo o por razones de educación especial Ellos lo que no quieren es que bueno que los niños de educación especial tengan centros especializados donde poder atender sus necesidades donde poder atender realmente lo que necesitan para poder integrarse en la sociedad y poder tener un futuro con un desarrollo muy acorde a sus circunstancias ellos piensan que esto es discriminar y lo que pretenden es que este tipo de niños pues vayan a colegios donde están el resto de los niños normalizados algo vamos que es una aberración a toda la luz Pero señor Moreno si están hablando en un pleno municipal de la derogación de la ONCE eso es una competencia nacional ¿no deberían esperar a que el gobierno en todo caso derogue esa ley la cambie antes de poner ellos la venda antes de la herida? Sí nosotros lo llevamos al pleno municipal porque en Alcorcón tenemos un colegio de educación especial igual que lo tiene Leganés igual que lo tiene Getafe que lo tiene la mayoría de los municipios como no podía ser de otra forma para atender las necesidades de los niños con muchas diferentes discapacidades y que los padres libremente puedan decidir a qué tipo de colegio llevan a su hijo bueno pues aquí ellos ya directamente pues lo que hacen es como hacen todo de forma autoritaria de forma unilateral y ellos piensan ellos creen y ellos deciden y sin consultar bueno pues tiran para adelante y van hacia adelante con una iniciativa que ya te digo que está firmada en el pacto que llaman ellos pacto de progreso por el partido socialista y podemos en Alcorcón bueno en este caso en Nacional lo que es Podemos y las Podemos de Pablo Iglesias lo tienen firmado y bueno es una aberración de hecho ya existen dos plataformas pues de familias y de diferentes asociaciones de diferentes tipos de discapacidad que están recogiendo firmas a través de páginas web una es la plataforma inclusiva así especial también que es una plataforma nacional en donde llevamos más de 200.000 firmas recogidas pues para paralizar lo que entendemos que es una aberración ¿no? es que lo que sí es discriminar es intentar quitarle a estos niños la posibilidad de poder acceder a una educación acorde a sus reales necesidades no a las necesidades que algunos políticos piensan que son las que deben de tener y ustedes en la iniciativa que van a llevar al pleno del próximo miércoles ¿qué es lo que van a proponer? ¿que no se cierren esos centros? ¿qué capacidad tienen de conseguirlo? efectivamente bueno nosotros vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas de hecho ya estoy en contacto con los demás con los demás partidos con Vox en el resto de municipios en la Comunidad de Madrid donde tenemos representación para intentar que se meta en todos los plenos de los ayuntamientos una moción igual o parecida porque creemos que es más necesario que nunca que para empezar estos señores que tanto hablan tanto comunistas como socialistas que tanto hablan de progreso se les quite la careta y se vea realmente que lo que son son unos totalitarios que lo único que quieren es coartar la libertad y que todos pensemos de la misma manera entonces con nosotros con nosotros por ahí no vamos allá a ningún sitio nosotros de hecho en la comisión plenaria que hemos tenido ya en Alcorcón al respecto sobre esta moción y otras cuartas que van al pleno bueno el partido socialista y Podemos ya han votado en contra de dar su apoyo y a favor del cierre de los colegios de educación especial Don Pedro vamos a explicar a nuestros espectadores que son los centros de educación especial son aquellos colegios para los niños que tienen alguna discapacidad alguna necesidad especial que requieren por tanto una atención muy particular muy personalizada ¿no es así? Efectivamente no son centros escolares al uso son centros escolares donde tienen sus propios enfermeros porque muchos de estos niños pues sufren crisis epilépticas o tienen diferentes enfermedades y tienen que estar atendidos con algún enfermero son niños que en la mayoría de los casos ni siquiera son capaces de retener es finter con lo cual necesitan también técnicos que sean capaces de ayudar a esos niños a cambiarse a cambiar sus pañales a cambiar su ropita son centros en los que hay estimuladores en los que hay logopedas en los que hay fisioterapeutas en los que hay terapeutas ocupacionales es decir es un tipo de educación muy 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 centrada a buscar un desarrollo del niño con discapacidad para que en un futuro vamos a ver a muchos de estos niños les da igual saber por donde pasa el Guadiana el Guadalquivir el Júcar y el Ebro lo que tienen que aprender es a ponerse una zapatilla a poder atarse un cordón a poder vestirse y a poder ser lo más independiente posible entonces señor Moreno ¿qué nefastas consecuencias tendría coger a este niño y meterle en una clase ordinaria? Hombre para empezar estos niños que en muchos casos son autistas un niño autista que sea un poco hiperactivo tú no lo vas a poder tener sentado en una silla eso para empezar es totalmente imposible en segundo lugar si un niño de estos que es lo más común tiene necesidades y se las hace encima como es lógico que para eso tienen sus pañales el profesor que está enseñando lengua que va a parar la clase para cambiarle los pañales estos niños que en muchos casos ni siquiera saben comer solos que tienen dietas especiales para poder tener una mejor calidad de vida y poder frenar de algún modo su enfermedad ¿quién los va a cuidar? ¿quién los va a atender? ¿van a parar las clases para eso? ¿entrada además a los demás niños hacerles partícipes de todo esto estamos totalmente inviables? Si las consecuencias son tan malas ¿por qué los comunistas y los socialistas quieren acabar con estos centros? Pues mira muy sencillo Javier ellos tienen muy metido en la cabeza el tema de la segregación de la igualdad del no marginar el no cuando lo que realmente no es integrar porque no es integrar es meter a estos niños es quitarles esos centros es meterlos en colegios normales es que eso no es posible porque entonces lo que sí que va a pasar es que cuando se los metan en colegios ordinarios sí que van a ser discriminados totalmente porque es que estos niños ni siquiera tienen la facilidad de bajar y estar en un patio en un recreo común con los demás niños porque necesita que los recreos y sus patios pues sean recreos para que en muchos casos como su movilidad es muy reducida en caso de caerse pues no se produzcan heridas que van a reforzar todos los patios de todos los colegios de España para que puedan adaptarse a los niños con discapacidad y con movilidad reducida es que es una locura es que es una locura una auténtica locura el hecho es que lo tienen firmado es que el pacto está si usted coge el pacto que tienen firmado que se llama pacto por el progreso entre el Partido Socialista y Unidas Podemos usted se va al punto 2.1 donde habla de la derogación de la LOCSE y en el punto 2.1.1 ya te dice exactamente que hay que cerrar los colegios donde se discrimine por sexo y por necesidades educativas especiales una aberración a todas luces increíble don Pedro perdóneme aprovechando que estoy a hablar con usted hay un tema sobre el que le quiero preguntar que no tiene nada que ver con todo esto pero no puedo resistirme a hacerlo tengo entendido según me han informado que en Alcorcóia hay un poco de plaga de una serie de cotorras argentinas que están anidando y que incluso en un abeto estas cotorras que es una especie muy invasora y muy ruidosa por cierto han construido un nido de más de 100 kilos de peso se está proponiendo que se destruya para evitar accidentes puesto que está situado muy cerca del Instituto Josefina Aldecoa con lo que pasan niños y jóvenes muy cerca por el sitio pasan mayores al lado de la farmacia que hay ahí pero al parecer el concejal de Parques y Jardines se opone a quitarlo dice que no es un peligro ¿qué pasa? que hasta que no tengamos un disgusto no van a optar por tomar esas precauciones eso parece don Javier mire yo estuve reunido con los barrios esto es el barrio de Bellavistas de Alcorcón pero no solo pasa aquí si usted se va al Parque de la Paz que está en el Parque de Lisboa de Alcorcón pasa exactamente lo mismo como usted sabe estas aves anidan en manadas los nidos son cualquiera que se meta en internet lo puede leer el mínimo pesa 100 kilos hay árboles que ya no pueden sostener este peso además del ruido de como tienen las aceras y del peligro que supone para las aves propias españolas como es el gorrión por ejemplo bueno pues nosotros hemos ido nos hemos quejado ante la concejalía nos hemos reunido con los vecinos los vecinos han puesto mil quejas y en el pleno anterior nosotros hicimos un ruego al concejal de Parques y Jardines pidiéndole que por favor si atendiera la demanda a vecinales y se revisaran estos nidos porque estaban a punto de caer en muchos casos y como caiga realmente sí que va a haber un problema porque son más de 100 kilos que como caiga encima de una persona pues imagínese los nidos de las cotorras argentinas sí sí pues la contestación del concejal de Parques y Jardines es que no hay ningún tipo de peligro que no pasa nada no hay ningún problema que para qué lo van a quitar si no hay ningún tipo de problema o sea que pues cuando allá ellos avisados están como les caiga a alguien en la cabeza esos 100 kilos de nido ahí fabricado en el árbol pero en fin poder aparecer una frivolía pero no lo es es un peligro real volviendo al asunto que hoy nos ocupa de la educación especial lo único que puedo hacer don Pedro es desearles mucha suerte que traten de sacar adelante su iniciativa aunque que nos pillen confesados porque como le digo el gobierno lo intentó en la anterior legislatura y en esta seguro que Isabel Celá insiste en sacar adelante esa reforma de la ley orgánica de la ley de educación que contemplaría ese asunto sí no no te pinta muy mal pero bueno tiene que saber que a los padres de los chicos que van llevan a sus colegios a los centros de educación especial los va a tener enfrente y digo nos va a tener enfrente porque a mí me toca también directamente porque yo tengo un hijo con discapacidad que va a un colegio de educación especial público porque luego somos los de Vox los manos los que no llevamos los niños a centro público pues el mío va a un centro público y no tengo ningún problema lo que tengo problema es que lo cierren nosotros hemos quedado y estamos dentro de las plataformas y nos vamos a movilizar por supuesto Don Pedro Moreno portavoz de Vox Alcorcón muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables un placer y un honor estar en su programa muchas gracias muy buenas noches Bueno nos quedan pocos minutos quizá algún rápido comentario al respecto Bueno yo conozco el colegio de educación especial de las Rozas que estuve visitando en el Monte Abantos y es verdad que a día de hoy creo que no estamos preparados para poder hacer esta separación yo entiendo lo que quieren decir en este pacto del progreso pero para mí sería mucho más progreso que buscásemos un pacto de educación que garantizase que la educación fuera duradera y no viniera cada gobierno a cambiar la ley de educación de turno y eso sí sería un progreso para España en vez de hacer esta reforma en un momento muy pronto porque por ejemplo si hiciéramos lo mismo para acabar con la concertada yo soy un defensor de la educación pública pero ahora mismo España no puede asumir toda la educación o sea acabar con los colegios concertados sería inviable pues igual que no es viable ahora mismo que todos los centros de educación especial desaparecieran porque el esfuerzo económico necesario para tratar como se merecen a esos estudiantes no está en el resto de colegios de la administración pública con lo cual me parece precipitado como mínimo tendría que esperar mínimo 10 años para poder hacerlo yo creo que es una barbaridad hurtar a estos niños de la atención específica de la que requieren es que si ves la atención que tienes en los centros es que lo notas y son centros bastante especializados con muy buenos profesionales ese trato no pueden estar en una clase regular a mí me parece una incongruencia absoluta para la izquierda es decir por dos motivos el primero con carácter general como los movimientos que en teoría luchan no solo por la igualdad en términos absolutos sino por la igualdad de oportunidades le pueden negar a estos niños las mismas oportunidades o las condiciones para tener unas más o menos mismas oportunidades que el resto de las personas es decir cuando de verdad pueden sentirse marginados los niños son crueles cuando ven cosas diferentes a lo que acostumbran a con lo que acostumbran a convivir realmente donde se pueden sentir verdaderamente marginados y empezar a tener pues una serie de prejuicios y complejos etcétera es de esa forma lo que este señor nos contaba bueno yo no digo que no le tenga que importar en absoluto el conocimiento de la geografía pero es que es mucho más fácil que estos niños acaben aprendiendo geografía en un ambiente en donde no se sientan marginados y no se sientan completamente preocupados por cómo se van a reír por si se me escapan las cacas o los problemas que los pobrecitos tengan que en unas condiciones en donde pues eso no sea una cosa habitual desde el punto de vista concreto ya no tan genérico pero no estamos todo el día iba a decir hasta aquí no sé si hasta aquí o no pero acostumbrados a ver las políticas de identidad a las que nos acostumbra a la izquierda prácticamente con cualquier colectivo hasta de los indios tamajaras porque se sienten mínimamente marginados o han estado la historia los ha marginado mínimamente y por lo tanto les conceden leyes presupuestos legislaciones etcétera etcétera muy particulares para ellos precisamente por esa vamos a decir situación de discapacidad social bueno pues la incongruencia es absoluta o sea pero qué izquierda tenemos en este país yo es que no la comprendo el problema es que estos fines malvados que tienen los venden bien lo camuflan bien y es que hacen un ardiz que tiene mucha efectividad dicen que estos centros son discriminatorios no pero César eso no se lo traga nadie esos centros tiene razón pero es que dicen claro porque con ese argumento de la igualdad es decir de la inclusión lleva implícito el que la existencia de centros de educación diferenciada como no se mantiene la igualdad o no se da un trato por igual a todos los alumnos es discriminatorio porque es el argumentario que es lo discriminatorio es dar el mismo trato a alumnos que tienen necesidades diferentes eso es discriminatorio porque el que tiene una necesidad específica necesita que se le ofrezca algo que le están hurtando claro es que es la ley de violencia de género que defiende la izquierda más que eso bueno evidentemente hay contradicciones con otros casos evidentemente pero es que es eso es que una cosa es la discriminación que es impedir a alguien algo en razón de su raza su sexo su religión eso es la discriminación auténtica y la real y la única que en puridad existe y luego está la diferenciación que es adaptar una infraestructura a las necesidades de sus usuarios algún alguien piensa que cualquier día saliese un merluzo a decir que no puede existir el hospital de parapléjicos de Toledo porque eso es una discriminación para los usuarios de la sanidad pública y que tiene que tratarse por igual a todas las personas que usen la sanidad no mire usted es que en el hospital de parapléjicos de Toledo hay personas con unas dolencias especiales y homogeneizando el grupo de pacientes se obtienen mejores resultados terapéuticos porque se adaptan los tratamientos etcétera y no es discriminatorio la ley de dependencia que es más que eso y por último claro en relación a la entrevista de Pedro Moreno quería resaltar pero sí totalmente de acuerdo contigo César también decirte si me lo permites Cristiano que esta ley que se prepara es un nuevo ataque a la concertada porque el 60% de los 500 centros educativos de este perfil son concertados por tanto sí es un ataque a la concertada pero lo que quería decir no es esto es otra cosa más importante esta es otra demostración del proyecto que tienen que han puesto en práctica tanto el PSOE como Podemos para implantar una dictadura comunista en España esta nueva ley es típicamente comunista sectaria y evidentemente todas las consecuencias que traerá tal y como ha dicho este señor el señor político de voz ya la sabe la izquierda o sea el PSOE y Podemos son conscientes totalmente de las repercusiones que tiene esta ley pero evidentemente lo que quieren es aplicar las teorías del marxismo cultural en este caso a la educación es decir deteriorar la educación al máximo para conseguir que los alumnos pues no estén formados lo suficientemente y conseguir manipularlos en el futuro para decantar su voto hacia la izquierda este es el objetivo y ellos lo saben perfectamente por tanto no hay que darle más vueltas a este asunto ellos saben perfectamente lo que quieren conseguir con esto y posiblemente si sale adelante esta ley lo conseguirán nada más bueno pues como les decimos una iniciativa del anterior gobierno Isabel Ciudad trató de sacarlo adelante se paralizó por las nuevas elecciones pero bueno seguramente en este curso parlamentario insistirán tenemos tiempo todavía para que yo les hable de este libro Euroáfrica la inmolación de Occidente resulta que es una teoría muy interesante acerca de qué es lo que puede pasar en Europa en caso de que nos dejemos invadir por una inmigración absolutamente caótica no controlada y no regulada una inmigración que podía poner en peligro una serie de valores sobre los que se basa nuestra civilización desde nuestras creencias judio cristianas a nuestra filosofía griega pasando por nuestro derecho romano que podía verse seriamente deteriorado por una invasión cultural extranjera el libro lo firma Lucio Muñoz Lucio y este es tu séptimo libro nada menos debemos darte la enhorabuena háblanos qué es lo que viene a advertirnos Euroáfrica acerca de lo que pueda pasar con la inmigración que no esté controlada sí bueno pues voy a hablar de dos aspectos fundamentales porque evidentemente no tenemos mucho tiempo el primer aspecto es y en colación este asunto sobre el que voy a hablar sobre las últimas en relación a las últimas declaraciones del ministro de migraciones el anterior presidente de la AIREF que ha comentado que España necesita alrededor de 6 o 7 millones de inmigrantes para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible y para que nuestro estado de bienestar pues se mantenga tal y como está y evidentemente también se mantenga el nivel de población activa que tenemos en este momento estas declaraciones son una absoluta mentira y condenan a España a la destrucción tanto del estado del bienestar como de nuestra democracia y voy a explicar por qué la mayoría de los inmigrantes extranjeros que llegan a España son africanos afro-musulmanes y el perfil es el siguiente voy a hablar primero del aspecto económico y luego del aspecto cultural el perfil es el siguiente absolutamente nada cualificados o mínimamente cualificados por no decir analfabetos absolutos y que me perdonen por favor pero quiero hablar muy claro analfabetos absolutos que no están preparados para desempeñar ningún cargo perdón ningún cargo ningún trabajo que pueda aportar valor la mayoría de ellos nunca conseguirá un trabajo me refiero ya no a los que están aquí que la mayoría de ellos pues evidentemente solo pueden dedicarse o a las labores agrícolas ganaderas sobre todo agrícolas de recolección de cosechas que ahí sí que tienen sí que están aportando valor o el sector de la construcción pero me refiero a los que supuestamente deben llegar según el según el ministro socialista estos inmigrantes africanos la mayoría de ellos nunca conseguirán un contrato de trabajo por tanto nunca cotizarán a la seguridad social y serán un coste para el estado del bienestar los que consigan un contrato de trabajo será un contrato de trabajo que no será no a tiempo completo y por tanto desarrollará un empleo de poco valor añadido con un salario mínimo y por tanto la cotización será con una base mínima y la aportación que hará el sistema de la seguridad social no conseguirá el equilibrio que necesitamos es decir será también un coste para el sistema de la seguridad social es decir cuando se jubile este trabajador la indemnización que reciba será superior a lo que aporte por tanto será un coste absoluto y una mínima parte de ellos podrían conseguir un contrato a tiempo completo y si el salario es mínimamente competitivo este es el único perfil que podría aportar valor al sistema de la seguridad social y por tanto no suponer un coste al estado del bienestar lo que ocurrirá en España a nivel económico si estos 6 o 7 millones sobre todo africanos que es lo que pretende el gobierno si vienen a España a trabajar que no vienen a trabajar sino a servirse de las ayudas públicas y del estado del bienestar lo que producirá es un colapso total de nuestro estado del bienestar y un pues ya no solo un déficit que ya lo tenemos del sistema de seguridad social sino la quiebra total de nuestro sistema esto a nivel esto por tanto Lucio viene a contradecir esa teoría de la izquierda de que estos inmigrantes ilegales son los que en un futuro pagarán nuestras pensiones si es que hay un plan que lo que lo quería pues a continuación comentar es el plan que tiene la izquierda para mantenerse en el poder como han dicho ellos quieren mantenerse en el poder 30 años pues este plan es un plan malévolo que supone una sustitución demográfica tengamos en cuenta que hay más fallecimientos que nacimientos en España tanto en cuanto muchos de estos nacimientos de españoles son ya hijos de inmigrantes que evidentemente nacen en España y son españoles por supuesto pues aún así hay menos nacimientos de españoles que fallecimientos si tenemos en cuenta este dato con la inmigración que tenemos en España más la que quiere este gobierno socialista traer en varias décadas hay muchos análisis y muchas estadísticas en torno a este asunto la pueden buscar en internet muchísimas teorías y muchísimos estudios todos indican que en varias décadas habrá más población extranjera que española sobre todo africana musulmana y no cualificada por tanto este es un plan que ha ideado este gobierno comunista para que estas personas que quieren que quieren traer es decir 6 o 7 millones de inmigrantes sobre todo repito africanos musulmanes afromusulmanes y culturalmente incompatibles y sin cualificación ninguna pues convertirlos en españoles vía nacionalidad y posteriormente pues en votos eso son las nuevas redes clientelares de la izquierda este es el nuevo plan de este gobierno malévolo comunista pero Lucio esta invasión silenciosa o quizá no tan silenciosa en ocasiones entraña otro riesgo que es la amenaza del yihadismo por supuesto tengamos en cuenta ahora voy a hablar de este asunto si me lo permites Javier brevemente pero tengamos en cuenta que el 10% de los musulmanes que han llegado no solo a España sino a la Unión Europea son yihadistas o potenciales yihadistas este es un dato de Europol de las policías de los distintos países integrantes de la Unión Europea y también de la policía española pero si me lo permites y ya termino Javier el conflicto cultural que se producirá con la llegada de nuevos afromusulmanes o inmigrantes musulmanes en las próximas décadas cuando haya una población musulmana muy importante que la habrá es un choque cultural propiciado por dos estrategias una la implantación de la ideología de género y por supuesto el rechazo a esta ideología por parte de la población musulmana este será un choque cultural que tendrá unas repercusiones muy graves por tanto el gobierno comunista no sé si es consciente de ello por una parte está implantando la ideología de género con las leyes sectarias de género y por otra parte está o quiere traer inmigrantes musulmanes que rechazarán rechazarán esta ideología completamente no sé si tenéis algún comentario al respecto la teoría es de lo más interesante yo sí bueno simplemente que espero leerlo con muchísimo interés por dos motivos el primero porque como creo que no comparto del todo la tesis me resultará mucho más interesante y en segundo lugar porque sí estoy absolutamente convencido que será un libro muy bien escrito y muy bien documentado por lo tanto pues tengo muchas ganas de leerlo como son siempre los de Lucio inmigrantes habrá de todo como en botica deduzco yo pero la tesis que ha planteado Lucio tiene muchísima lógica es decir en la medida en que España atraiga a nuestro país inmigrantes cualificados con estudios con formación y que aporten valor añadido a la economía entonces la tesis de que hace falta más población activa para contrarrestar el envejecimiento poblacional que va a haber dentro de unos años e invertir o tratar de invertir la curva poblacional mediante la incorporación de personas con alto valor añadido en el sector profesional que puedan satisfacer unas altas cotizaciones a la seguridad social si ese fuera el modelo de inmigración que se busca y se fomenta lo podría entender si España tuviera una política de captación de profesionales de primer nivel en los diferentes sectores productivos o de vincular al menos los flujos migratorios a las necesidades de perfiles profesionales reales del mercado de trabajo se vería que la intención de ese fomento de la inmigración es perfectamente honesto pero no es el caso porque si entran un montón de personas provenientes me da igual de la parte del mundo del que provengan para acabar vendiendo mercancía ilegal en mantas en las aceras eso no solamente no genera riqueza sino que encima la destruye y si no que se lo digan a los comerciantes de Madrid como destruye empleo y facturación el top manta en nuestra ciudad yo estoy un poco también con Lorenzo de que no quizás comparto todo el análisis pero es verdad que como hablábamos anteriormente han metido ahora la educación como el campo de batalla para enfrentar a la derecha y a la izquierda y la inmigración también es un tema que podríamos hablar largo y tendido donde el enfrentamiento no ayuda para nada y donde realmente Europa debería ponerse las pilas porque es verdad que nosotros somos fronteras de la Unión Europea y eso hay que recordarlo y tenemos que buscar una postura común entre todos y tenemos que buscar una postura común una postura sensata que se pueda gestionar lo que no nos lleva a ningún lado es la situación actual en que Europa no acaba de posicionarse claramente donde intenta buscar un falso consenso y ahí estamos en una situación donde tenemos cierta debilidad los que tenemos frontera porque es verdad hay que ser responsables tenemos una frontera que hay que gestionarla aquí nadie habla de abrir las fronteras pero es verdad que hay una situación en África que o ponemos un plan Marshall para África o invertimos en los países de origen o hacemos algo desde Europa o tenemos un futuro complicado algo de lo que se viene hablando hace décadas y nadie hace quiero comentar que pues César ha dado la clave es decir el modelo de inmigración que necesita la Unión Europea no solo España es un modelo de inmigración adaptado a las necesidades de los sectores productivos de nuestra economía es decir si necesitamos cinco ingenieros pues que vengan cinco ingenieros si necesitamos mil arquitectos que vengan mil arquitectos estoy poniendo ejemplos pero no pueden venir millones de personas no cualificadas que no tienen ninguna capacidad de adaptarse a nuestra economía y ya termino diciendo lo siguiente desde el 2007-2008 que comenzó la crisis económico-financiera pasada que de mi punto de vista todavía seguimos en ella pero bueno este es otro tema desde ese año han entrado en España el doble el doble de inmigrantes que emigrantes formados se han ido fuera de España es decir estamos exportando ingenieros e importando como dice César Euroáfrica la inmolación de Occidente es el último libro el séptimo ya que lleva escrito de Lucio Muñoz y que nos plantea un escenario de lo más interesante el tema de la inmigración irregular ilegal y no controlada en Europa puede suponer una auténtica amenaza por nuestra forma de vida le recordamos que se lean el libro y sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones enhorabuena Lucio por esta nueva obra y muchas gracias un día más por habernos acompañado gracias Lucio Muñoz muchísimas gracias Javier gracias Cristiano Brown por haber estado con nosotros gracias muchas gracias César Sinde por acompañarnos gracias Javier y Lorenzo Abadía muchas gracias nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos esta noche con un peliculón El prisionero de Zenda una película de esas de las de aventuras pero de las de verdad de las de antes con Stuart Granger con James Manson con Deborah Kerr supongo que ya conocen la historia en un país imaginario resulta que en vísperas de su coronación el rey es secuestrado por su ambicioso hermano que lo que pretende es arrebatarle la corona los fieles al monarca tratan de ganar tiempo y convencen a un turista extranjero para que se haga pasar por el rey porque el parecido es realmente asombroso consigue dar el pego y no solo eso participará incluso en la misión de rescate del auténtico monarca para devolverle el trono y hasta seducirá y se ganará el corazón de una muchacha en fin que disfruten de la película como les decimos una de las de aventuras de toda la vida y nosotros los esperamos nuevamente el lunes aquí en los sitios cables buen fin de semana que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.